Mi horario habitual es de 0 horas a 6 de la mañana. Yo trabajo en el Hospital de Luján, en el área, en el servicio de neonatología. Iba a tomar mi guardia ese día y me tomé el colectivo de la Atlántida, el 57. Y en la altura de la Serenísima, Mastellone, el colectivero se acercó a mí agresivamente y me dijo que me bajara, porque yo al subir al colectivo le dije, me marcó el boleto y le dije que iba hasta el hospital. Cuando me dijo que me bajara, que no me iba a llevar, que tenía miedo que lo contagiara, se refería como discriminándome. Entonces yo le pregunté por qué esa agresión hacia mí. Lo veía muy nervioso, asustado. Digamos, como que me señalaba, me prepoteaba. Y cuando yo me giro para ver si había gente, no había nadie. ¿Usted había quedado sola en el colectivo? Había quedado sola. Yo estaba hablando por teléfono con una compañera mía y ella estaba escuchando lo que me estaba diciendo el chofer. Y le dije que no, que yo no me iba a bajar en ese lugar. Aparte yo había pagado mi boleto, era personal de salud y yo no tenía por qué bajarme en ese lugar, que me diera la explicación por qué me bajaba y no. Y lo que él refería, que él cuidaba a su familia, que tenía miedo de contagiarse y al hospital no iba a ir. Entonces le dije que no, me resistía a bajarme del colectivo. Estaba todo oscuro, no había nadie. Y llamamos a la policía, yo llamé a la policía de arriba del colectivo. Y él insistía en que me bajara, que me bajara, que él no me iba a llevar como encaprichado. Y se acercó al... Yo asustaba porque habíamos quedado solos, estábamos solos en la deriva ahí. Y llegó el patrullero y cuando llega el patrullero, él se acerca. Yo estaba arriba del colectivo, queriéndome bajar ahí en ese lugar. Se acerca el patrullero y bueno, me dice, señora, se tiene que bajar del colectivo, ¿no? Le digo, no me voy a bajar, le digo, porque él me quiere dejar acá. Y yo pagué mi boleto y tengo que tomar una guardia. Perdón, ¿la policía le dijo que usted se tenía que bajar del colectivo? Sí, sí, sí. Y tengo que tomar una guardia, le digo. Y entonces me dice, pero él no la quiere llevar, me dijo así. ¿Pero por qué? Porque me está discriminando porque voy al hospital, le digo. Porque soy personal de salud. Y entonces me dice, pero nosotros no lo podemos obligar al chofer, dice, a que la lleve. Entonces le digo, pero que me dé una explicación, ¿por qué no me quiere llevar a mi trabajo, a donde yo marqué el boleto? Y él me dice, pero no lo podemos obligar, entonces pídale el nombre y el apellido porque yo lo quiero denunciar, porque él no me puede abandonar acá en este lugar. Y encima no sé por qué le digo. Y entonces el policía me dice, no la podemos obligar, me ha pedido el nombre, nada. Llévenme entonces, acompáñenme a la comisaría a hacer la denuncia. También se negaron, le digo. Perdón, señora Erika, ¿se negaron la policía a trasladarla a usted a la comisaría para efectuar la denuncia? Sí, sí, con el chofer a hacer la denuncia, a hacer un descargo por la situación, porque yo quería una explicación. ¿Por qué me quería? ¿Por qué él me abandonaba ahí en ese lugar? Porque aparte me prepoteó, me dijo de todo arriba del colectivo, yo retrocedía porque él me pechaba, él se acercó a mí. ¿Perdón, la empujaba? Él se acercó a mí como cuando uno va avanzando, avanzando, si yo me quedaba en el lugar me pudo haber empujado, lo que sea. Yo retrocedía y encima no sabía dónde meterme porque estaba sola. Doctor, ¿cuáles son los pasos vas a ir? Porque hay, me parece acá, cosas que no cierran demasiado. Está bien que estamos en una pandemia, pero acá estamos casi rozando el abandono de personas, ¿puede ser? Totalmente, Raúl, totalmente. Escuchando el relato de Erika te darás cuenta y se dará cuenta tu audiencia que realmente es indignante, es muy triste esta situación que ha vivido una persona que desarrolla una actividad tan noble como es el servicio de salud. Y más aún en este contexto que estamos viendo donde todo el personal médico y el personal de salud en general es tan necesario en este contexto que estamos viendo. Y realmente es indignante que tanto Erika como varios compañeros que hemos tenido noticias que han pasado por este tipo de situaciones estén sufriendo este tipo de discriminaciones. Más aún, Raúl, sabiendo que la señora Coronel ha cumplido con todo y cada uno, esto es muy importante recalcarlo, que ha cumplido con todo y cada uno de las medidas de seguridad e higiene que exige el personal de salud. La señora ha tomado la debida distancia social, ha estado con su tapabocas, con su barbijo, se dará cuenta en el relato de la señora que llamó al 911, donde el personal de seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires, la ha dejado en un estado de abandono total, en el medio de la nada, sin recursos, con grandes posibilidades de tener problemas en su lugar de trabajo, por llegar tarde al tomar su guardia. La verdad que esto es indignante. Lo que nosotros vamos a hacer desde el estudio jurídico como representante de la señora, obviamente vamos a hacer la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, porque ellos, cargados de controlar a las empresas prestatarias del servicio de transporte público, vamos a, obviamente, también a iniciar acciones ante la Dirección de Defensa y Consumidor de la Ciudad de Luján, porque la señora es una consumidora a fin de cuentas. También vamos a iniciar una acción de daños y perjuicios, por daño moral y daño psicológico, porque la señora esta situación la ha afectado y mucho, y obviamente también se han iniciado las acciones penales. Es decir, que los caminos a seguir por parte del estudio jurídico son varios en distintos ámbitos del derecho, y no vamos a dejar que eso quede en la nada, y tanto la empresa como este inadaptado social van a tener las consecuencias que se merecen. Uno no puede andar libre por la vida, Raúl, discriminando y haciendo lo que le parece a gusto y piachere, y mucho menos con una persona que está prestando el servicio de salud como esta, ¿no? Doctor, le voy a hacer una consulta a la señora Erika. Señora Erika, ¿se ha comunicado alguien de la empresa con usted? No, nadie. ¿Le puedo tomar un minutito más? Por favor. Si usted me lo permite. Por favor, señora, adelante. Como decía el doctor, yo pagué mi boleto, siendo personal esencial. Que tendría que viajar grande, si no me equivoco. Ese, yo tenía mi tapabocas, mantenía la distancia de tres metros, el señor estaba cubierto con un nylon, y él fue el que se acercó a mí, gritándome y prepoteándome. Me asusté mucho, porque les soy sincera, todas las noches cuando yo salgo, como todo ciudadano, sale con miedo. Pero yo soy jefa de familia, yo tengo dos hijos, uno de 21 y uno de 9 años, y ellos se asustan cuando yo salgo. Y entonces, que una persona te trate de esa manera, no sé si por ser profesional, mujer o qué, tenga ese tipo de comportamiento, a uno ya sale desconfiado. Yo le voy a comentar, señora Erika, que acá en la mesa le estamos escuchando dos ex-choferes, dos ex-conductores, porque éramos conductores de la Atlántida, y nunca, nunca se nos intruyó, nunca se nos dijo que debíamos bajar a una persona. Es más, si había algún inconveniente, debíamos dirigirnos directamente a la comisaría. Sí, sí. Buen día, señora Mayor, nunca me la saluda. Yo lo que no termino de entender es esto, ¿por qué la quiere bajar? Es que él tiene que pasar por la puerta del hospital, sí o sí, porque es un recorrido. Y yo eso lo que... Yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, por eso le preguntaba al chofer por qué, si yo cuando indiqué el boleto, indiqué al hospital de Luján. Doctor, usted hizo la denuncia con el número del colectivo, a la empresa, a la CNRT. Sí, mira Raúl, en ese punto nosotros estamos en proceso, porque el día viernes a primera hora, la señora Erika realizó la denuncia penal, y nosotros el viernes no teníamos identificados los datos del chofer. La señora lo puede identificar físicamente, pero como te darás cuenta en el relato de ella, no se quiso identificar, ni policía prestó la colaboración necesaria para poder identificarlo del chofer. Entonces lo que nosotros hicimos fue intimar por carta de documento a la empresa, para que la empresa nos brindara. Sí tenemos identificado el coche, el número interno y demás. Entonces nosotros intimamos a la empresa para que la empresa nos brindara los datos personales de este señor. Y bueno, a partir de la recepción de esos datos que asienten por parte de la empresa, nosotros procederemos a incorporar esos datos en la causa penal, y posteriormente efectuar las denuncias correspondientes, ya sea ante la defensa del consumidor, la CNRT, y iniciar las acciones por daños y perjuicios. Pero hasta tanto no tengamos identificados los datos del chofer, sino que se nos complica. Doctor, ¿el interno es el 6952 de la línea de la 57? Sí, no tengo ahora la documentación a cámara, no... Yo tengo una foto... Sí, sí, 6.000, sí, ese es el interno. 6952 de la línea de la línea de la 57. Y esto exactamente ocurrió, ¿qué día, señora Erika? El jueves de 8 a las... entre las 23 y 20 más o menos. Yo tengo el pasaje sacado y habrá pasado 15 minutos, 20 más o menos. Bueno. Hasta llegar allá. Yo lo único que les pido es para que este tipo de persona ya deje de discriminar y que si tiene miedo, que avise a su empleador la situación que está pasando y que se retire, porque así no se puede tratar. Porque si estamos en época de pandemia, sí, pero también tenemos que ser conscientes que no podemos estar poniendo en riesgo a las personas en un lugar donde no hay deshabitados. Porque cuando él me hizo bajar del colectivo, no había nadie. Así que me podría haber pasado cualquier cosa en la situación que estamos viviendo hoy en día en Argentina. Y no tenía derecho. Porque yo le pagué el boleto, le dije dónde iba, soy personal de salud. Después me identifiqué como personal de salud cuando él me quiso bajar y era peor. Parecía, no sé, como que le dije soy satanás. Una cosa así. ¡никомil! ¡Suscríbete a nuestro canal!